¿Cómo son los hermanos? Eugustadio, pinta el chapa que tú fueras ¿Por qué te voy a ponchar? Pinchetea para que tú fueras ¡Vamos, Marquilio! ¡Ay, chale, te tiras duro! ¡Marquilio, no maté! ¡Veje, vuelve! Eugustadio, pinchetea bien ¡Ay, mamá! ¡Ya no fui! Si no me compas bien diciendo, te le digo a papá ¡Déjale! ¡Tá que eres chimosa! ¡Era tú que sabes! ¡Chimosa! ¡No te voy a dar nada! ¡Se lo digo a papá! ¡Ya lo tomo! ¡Se puede quitar la dinero! ¡Abunda la caca! Cosas de abuelas Esta es linda de ruedas Ahora no quiere acelerar ¡Abuela! ¿Qué te haces? ¡Me voy a bajar con una hernia! ¡Dos frutas! ¡No se crepó, abuela! ¡Que eso no es nada! ¡Sí, gane, abuela! ¿Cómo es que usted quiere? ¡Baja, abuela! Yo no quiero nada ¡Sinco personal! ¡Aguanta! ¡Usted está jodido! ¡Porque yo no tengo ni un pesito! ¡Bien, abuela! ¡Porque yo quería comprar una llaguetica! ¡Sinco personal! ¡Sinco personal! ¡Mijito! ¡No hagas eso! ¡Que yo me van con chistes! ¡Abaja la cantadita! ¡Vaya a ver si hay cinco pesos! ¡Sinco personal! ¡Sinco personal! ¡Ay, mijito! ¡Yo lo quiero tanto! ¡Como un condenado! ¡Ay, mentira! ¡Aquí está los cinco pesos! ¡Va a su playa! ¡Sinco personal! ¡Sinco personal! ¡Aquí está los niños cuando le hablan de dinero! ¡Amiguitos! ¡¿Puedo jugar conmigo?! ¡No eres loco! ¡Yo a jugar! ¡No! ¡Yo soy un hombre! ¡Los hombres no juegan! ¡Pero amiguitos! ¡Tú no eres un hombre! ¡Tú no eres un niño! ¡¿Y quién te dijo a ti que yo soy un niño?! ¡Yo soy un hombre! ¡Pero amiguitos! ¡Me vas a apretar el timpano con el novio de ahí! ¡Vamos a jugar y de verdad! ¡Oye ahora! ¡No sabes ni decir timpano del oído! ¡Por eso ahora menos voy a jugar contigo! ¡Pues eso! ¡Seguro es serenísimo que usted no va a jugar conmigo! ¡Sí! ¡Yo estoy más seguro que seguro! ¡Que un seguro de motor calibrado! ¡Amiguitos! ¡Si juegas conmigo! ¡Peguar hay cinco más cinco más cinco! ¡Con otro juntado! ¡Con otro separado! ¡Y dos sentados! ¡Money! ¡Dinero! ¡Efectivo! ¡Oye, tío! ¡Para separa! ¡Yo ya te he cansado a jugar! ¡Dame mi dinero! ¡Pero amiguitos! ¿Qué te me dijiste que vamos a hacer? ¡Va a jugar! ¡Yo te dije! ¡Está juegando! ¡Adiós! ¡MASTIRIO! Los rudos que son los más pequeños. ¡Va a tuve cinco seis! ¡Santiclava! ¡Santiclava! ¡Mi marido! ¡Y no me traes mi regalo! ¡Tengo ahí un trampón! ¡Pero no, pero no, pero no, pero yo puedo jugar con ustedes! ¡Buena pregunta! ¿Quién te eligió a ti que queremos jugar contigo? ¡Nadie te invitó! ¡Yo puedo jugar con ustedes! ¡¿Quién más?! ¡Pero me voy a dejar jugar con un trampón! ¡Pero amiguitos! ¡Vale de este tamañito! ¡Más chiquita que una hormiga! ¡La hormiga es más grande que... ¡Déjame jugar! ¡No me voy a dejar jugar! ¡¿Sí o no?! ¡Sí, no me voy a dejarlo! ¡Apunda la caca! La ventaja de ser pequeño. ¡No me voy a dejar! ¡Millá, amiguita! ¡Yo puedo jugar con tu juego! ¡Jugar con mis juegos! ¡No, tú no vas a jugar conmigo! ¡Seguro es clarísimo que tú no me lo vas a prestar! ¡Yo te estoy más segura que... ¡Segurísima que yo no te voy a prestar! ¡¿Tú sabes algo?! ¡Envidiante, envidiante! ¡Enemiguita para siempre! ¡No me voy a dejarme con tu... ¡Haría buena pena! ¡Ya! ¡Y tú no te va a dejar! ¿Qué fue lo que te lo dijiste? ¡Dímelo de frente, mi hija! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Que me lo diga de frente! ¡Si te hagas una mujer! ¡Que tú no te bañas! ¡Y qué... ¡Ya verás! ¡Te guardaré un pechón! ¡Ahora me toca a mí! ¡Un pendejo te gané! ¡Apunda la caca! ¿Cuándo le pides dinero a alguien mayor? Bueno, pensándolo bien, este adiós está como muy hondo y yo no sé nada. ¡Yo no me voy a meterlo! ¡Tío! ¡De castellidad, pues, y su fecha! ¡Usted tiene cinco pesos que le sobre un precio! ¿Qué fue lo que tú dijiste, Marquilio? ¡Que si usted tiene cinco pesos que me lo regalen para mí! Marquilio, échale pa' acá porque no te estoy escuchando bien. Tío, ¿usted es como loco? ¡Que si usted tiene cinco pesos que merece que le sobre un precio para que me lo regalen! ¡Ay, no, Marquilio! ¡Discúlpame, pero de verdad yo no te estoy escuchando! ¡Tú puedes hablar un poquito más fuerte! ¡Que si te tiene cinco pesos! Marquilio, espérate, vamos a cambiar de lugar porque no te estoy escuchando. ¡Está bien! ¡Hable, tío! ¡Ve, se verá que no se escucha! Marquilio, ¿quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera arriba ayer? Pensándolo bien, tío. Pero aquí no se escucha, no. Láguemelo de nuevo, veis y yo le cuento. ¿Que quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera ayer? Bueno, tío, usted tiene toda la razón. No se escucha, no. ¡Adiós! ¡Afúndala, chaca! ¿Cómo los niños usan la cosa por conveniencia? Seguro practicando con esos pestoleros. Marquilio, venga, para que vaya al colmado, comprame una sopita y una caja de fósforo. Bueno, tío, a mí me está doliendo la barriga. ¿Pero cómo que te duele la barriga, Marquilio, si tú estabas brincando ahora mismo? Sí, tío, me empezó a darle cuando ya brinqué. ¿Seguro, Marquilio, que usted no vaya al colmado? Seguro, segurísimo, tío. Me duele. Está bien, entonces, voy ahí yo. Ese tío me está como loco. Hola, Marquilio. Hola, amiguita. Tú puedes hacerme el favor de ir al colmado. Es que me duele una uña y no puedo caminar. Pero claro, da lo que tú me opinas. Ajá, Marquilio. Te descubrí, me la ganaste. Ay, mamá, yo me voy a... ¡Apunda la caca! Los niños haciendo mandado. ¡Yo, picar y bequilio! ¡Makilio, qué es lo que tú inventas! ¡Pues, abuela, fue ganado, usted no está bien! ¡Baja, salí ahí y venga para que me mande un mandado! ¡Ah, está bien, abuela! ¡Déjame, abuela, y manda! ¡Ese es rápido que lo voy a estar esperando! ¡Está bien, abuela! ¡Yo voy ahora mismo! Esto está arriba y tiro para jugar. ¡Ajá, Marquilio! ¿No pongo un mandado que yo le mandé? Sí, abuela, pero... Pero nada. Los niños cuando tienen el mismo apellido. ¡Ah! Tú ve, si yo hubiese tenido papá y mamá, me habían ayudado a arreglar esto. Pero ¿cómo lo voy a arreglar si no tengo papá ni mamá? ¡Ah! ¡Ey, dale! Pero yo estoy hermosa. Ese pejo tiene que estar feliz porque yo me estoy llorando. ¡Qué sabrosura! ¡Ah! Pero, mamá, yo no voy a llorar porque yo soy un hombre ya. ¡Ah! ¡Ey, dale! ¿Y qué es lo que está llorando? ¡Ey, dale! Espera a ser un amiguito nuevo que está llorando. Lo verá. Voy a preguntarle por qué está llorando. Amiguito, ¿y por qué tú estás llorando? ¡Yo! Mira, decía otro por ahí que está llorando. Además, yo a ti no te conozco. Ya me llamo maquillo, maperillo tan coloco. ¿Y tú? ¿Cómo se llama poitino? Yo me llamo... Vocesi Aperillo. Pero, amiguito, somos familia. Te llamo mi maperillo. ¡Ay, mi madre! Se te va a encontrar fundido de la cabeza. Pero, espérate. Nosotros somos familia. ¡Somos familia! ¡Qué divertido! ¡Familia! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Puedo ser familia de él! ¡Así voy a comer para su casa! ¡Amiguito! ¿Cuándo va a llover en el campo? ¿Qué es lo que haya pasado? ¡Ay, garito! ¡Qué divertido! ¡Estoy jugando! ¡Ay, condenado! ¡Estoy abriendo! ¡Marquillo! ¡Déjame, agüera tripita! ¡Marquillo, juega! ¡Tenga la boterita! ¡Que estamos cayendo boticas aquí en el fin! ¡Está bien, agüera tripita! ¡Ahí va la agüera! ¡Déjame a mi agüera! ¡Ahora dónde agüera que está la gotera! ¡Sí, la condenado! ¡Oye, no me hajole la botera! ¡Sí! ¡Sí, ya la agüera! ¡Sí! ¡Ya sabía lo que usted decía! ¡Ya sabía que estaba cayendo! ¡Apunda la caca! ¿Cómo son las abuelas? ¡Marquillo, por favor! ¡Dejé la huella que me duele la cabeza! ¡Ah, está bien, agüera! ¡Yo no me duele sin esto! ¡Muchas gracias, mi hijo! ¡Le la veo con mi corazón! ¡Marquillo, va acá, por favor! ¡Ahí voy, agüera! ¡Déjame, agüera! ¡Marquillo, por favor! ¡Váyanme hacia adentro! ¡Y búscame la chancla! ¡Está bien, agüera! ¡Ey, ya he condenado! ¡Para qué hace la caguela quiere esta chancleta! ¡Está como loca! ¡Déjame, agüera tripita! ¡Máyese! ¡Ey, ya he condenado! ¡Aaah! Cosas de niños ¡Amiguitos! ¡Vamos a salir donde se va, Santa Cruz! ¡Oye, ahora! ¡Santa Cruz no existe! ¡Además, tú eres un niño y yo soy un hombre! ¡No, porque Santa Cruz no existe! ¡Ya está en buena vida! ¡Marquillo, déjame tranquilo! ¡Que te diga que Santa Cruz no existe! ¡Pero claro que Santa Cruz existe! ¡Mira, me dio cinco pesos! ¡Y yo se lo pedí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ahora! ¡Si es verdad que Santa Cruz existe! ¡Pu! ¡Santa Cruz! ¡Te pido un motocross! ¡Pero dáselo, Marquillo! ¡Ah! ¡Gracias, mi guita! ¡Y mira! ¡Tiene mi cara! ¡Aaah! ¡El hueso! ¿Cómo son los hermanos? Parte 2 ¡Ya, Bupi! ¡Qué divertido! ¡Vamos a esta cubeta de arena! ¡¿Dónde era? ¡Ay, mira, Marquillo! ¡Ya, ya les voy a decir que venga a mi casa! ¡Cállate llenita la cubeta! ¡Esto va a estar fenomenal! ¡Mario! ¡Aquí le vamos a jugar para mi casa! ¡Pero claro, amiguito! ¡Vámonos! ¡Mario, me voy a ir contigo! ¡Pero claro que esto no va! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Si no me ha llegado a la cigopada! ¡Que tú me haces un cocotá! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ajá! ¡Mentirosa yo! ¡Yo te tengo un trabajo! ¡¿Qué no?! ¡Ah, por la vez se lo enseñó todo! ¡Ya! ¡Pues está bien, ¿eh? ¡Ajá! Cuando descubren a un niño haciendo algo ¡Petirio! ¡Vámonos! ¡Amiguitos! ¡Fachate a ver si no viene gente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vete, vete! ¡Esto está bacanísimo! ¡Amiguitos! ¡La tenemos! ¡Amiguitos! ¡La tenemos! ¡Esto no tenía aquí! ¡Cuándo no! ¡Cuál fue de los dos que cogieron flores! ¡Fue aún más a lo que yo vi! ¡Cuál fue de los dos que yo vi corriendo! ¡Ya ya te dije! ¡¿Qué fue eso?! ¡Uy entonces! ¡La jugada ya los dos! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! ¡Me voy! Si la discusión me fuera en una canción, parte 2. Tío, ¿usted no puede llevar para el río? No, no, Manquirio, yo no quería ir para el río. Tío, por favor, yo no voy para el río. Y si usted me lleva, usted es el mejor tío. A mí no me importa si soy el mejor tío, pero ya le dije que yo no voy para el río. ¡Tú se tranquilo, tío! No tiene que nos hacer. Además, yo me di cuenta que no le gusta bañar así. Escucha bien, Manquirio, que te voy a decir esto, que sea la última vez que tú me faltes el respeto. ¡Mírame, buen loco! Usted está confundido. Lo único que yo digo es que quiere ir para el río. El único loco es usted. Vuelta el ascendido. Por última vez le digo que yo no voy para el río. Escúcheme bien, buen boca de letrina. Le voy a decir algo que a mi tía le fascina. Si no me llamo a pez, le voy a decir que usted toma con la vecina haciendo cuchiplancho. El miedo más grande de la infancia. ¡Qué mentira! ¡Está haciendo un rollito! ¡Está quedando loco! ¡Él va a llenar el barrio entero de hoyos! Y lo que me tiene es viria, mía. ¡¿Cuándo es no?! Yo quisiera saber cuándo es lo que me habéis pechalmado. Bueno, yo soy un hombre. ¡Mándame, Manquilio! Yo soy un niño. Yo no puedo andar a Isabel en la calle. ¡Mándese, loco! ¡Decíganse! ¿Cuándo es lo que me habéis pechalmado? ¿Usted sabe qué? Ni Manquilio ni yo vamos para el colmado. ¿Y qué? ¡Ajá! Que ninguno va pechalmado y lo juega a los dos con la correa. ¡Ay! ¡La carea! Tranquila, tranquila. No te azotes, que la correa la tengo yo. ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! Que tú tienes la correa. Y yo tengo la chancreta. Tuvimos máximo fuego. ¡El hueso! Los niños cuando están enfermos. ¡Sin toreo! ¡Sin toreo! ¡Sin toreo! ¡No! ¡Condenado! ¡Váyanme a arreglar y no me estoy sentado ahí como un pago! Bueno. Yo como que estoy enfermo, tío. Yo no puedo hacer oficio, ¿no? ¿Cómo que usted no puede hacer oficio? Si ahora mismo usted está jugando, ¡condenado! ¡Ay, sí! A mí me duelen hasta los cabellos. Por cierto, esa uña la tengo floja. No está bien, entonces lo voy a tener que hacer yo. Amiguita, vamos a juegar con mi pelota. ¡Pero claro! ¡Dale, rápido, amiguita! ¡Ajá! ¡Condenado! ¿Y usted no está muy feo? ¡No me voy a trabajar! ¡Pare! Si hay condenado, que le falla a vos. Todos tenemos un amigo que no le gusta decir su nombre. ¡Guau! Pero qué aburrido del día. ¿Cómo qué aburrido, amiguita? ¡Vamos a juegar! ¿Y quién eres tú? ¿Ya no soy coco loco, no? ¡Yo no soy loco, amiguita, no! ¡Yo soy Marquillo, aparillo caco loco! ¿Y tú? ¿Cómo tú te llamas? ¡Amiguita! Pero, amiguita, dime tu nombre. Amiguita, yo no te voy a esperar de la vida. ¡Mosesi! Ya no te escuché. Acuérdamelo de nuevo. ¡Mosesi! ¡Sí, ya! ¡Vos, Ceci! ¡Me llamo vos! ¡Cesi! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy a trabajar! No te había mandado, ¿no? ¿Qué te iba a decir porque tú me dices Mosesi? ¡Mosesi! El miedo más grande de la infancia, parte 4. ¡Y ya, amiguita! Yo tengo tanto frío que no tengo nada. ¡Sabe! Yo tengo tanto frío que no le corría el abrigo a mi tío. ¡Mentirazo! ¡Yo tengo más frío que tú! ¡Mira cómo yo siempre estoy! ¡Ay, yo! ¡Yo estoy! ¡Cuál es la bulla condenada! ¡Ustedes tienen los dos! ¡Miguna, tío! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va a pelear adentro por la habitación! ¡Y sin una bullita! ¡Pato, está bien! ¡Vamos a irnos calladitos, mejor! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se me va, Inca! ¡El perro rápido! ¡No, Inca, no! ¡Se me va a chacretando! ¡No, tío! ¡Estamos, Inca! ¡Se me va a chacriando! ¡Abunda la caca! Todos tenemos un amigo que quiere todo lo que ve. Amiguitos, mira esta chacleta que me regalaron lleno, muñequi. ¡Qué bacano, amiguitos, y a mí también! ¡Y ya, amiguitos! ¡Qué bacano! ¡Regáleme una! ¡Que te regale una! ¡Esa chacleta es mía! Pero, amiguitos, ustedes y yo somos amiguitos. ¡Hazte una y nada! Pero si yo te doy mi chacleta, me quedo de casa. Mejor vete a mi diario. Amiguitos, si me da una, te guardé 25 pesos. ¿Qué cueste yo con 25 pesos? ¡Tá bien! ¡Ya no te haría! ¡Y qué hago que tiene ahora! ¡Que viene me riendo! Tío, usted me pone a comprar una chacleta de las que tiene el muñequito. ¡Mire, condenado! ¿Y es por eso que usted está llorando? Sí, tío. Porque las amiguitas mías tienen una. Y yo quiero tener otra también. ¡Mire, condenado! ¿Usted quiere todo lo que usted va a irse a mazincar ahí hasta mañana? ¡Tá bien, tío! ¡Yo me rinco! ¡Ay, acarga mi chacleta! ¡Abunda la caca! ¡Ay, acarga mi chacleta!